El gobierno departamental logró conseguir ante el gobierno nacional recursos para las vías terciarias de unos municipios. Los convenios fueron firmados por 10 mil millones de pesos cada uno. El gobernador del departamento de Arauca y la gestión de varios alcaldes de esta región del país se logró conseguir ante Colombia Rural recursos para vías terciarias de estos municipios. Durante una gestión que hicimos con cada uno de los alcaldes, con el alcalde de Arauca, el doctor Edgar Tobar, con el alcalde de Craonorte, John Margieves, con el alcalde de Puerto Rondón, Luis Martínez, tuvimos que hacer una gestión bastante importante por Colombia Rural para el tema de vías terciarias. Es aquí donde se logró hacer una gestión muy importante para este municipio. Conocemos las necesidades tan grandes que hay en vías terciarias de nuestro municipio de Sabana. En este momento venimos adelantando proyectos importantes para vías terciarias de los cuatro municipios PEDE. Desafortunadamente, Arauca, Craonorte y Puerto Rondón no quedaron priorizados dentro de los municipios PEDE. Y es aquí donde queremos agradecerle al gobierno nacional, al doctor Iván Duque, al doctor Luis Alberto Rodríguez, director nacional de planeación, y al ingeniero civil Juan Esteban Gil, como director nacional de envíos, por el apoyo que nos ha brindado para estos tres municipios del departamento de Arauca. El gobernador del departamento de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, manifestó que se gestionaron 10 mil millones de pesos para cada municipio para vías terciarias. Se puede hacer una gestión de 10 mil millones de pesos para cada municipio. Esto es una noticia muy importante. Ya al día de hoy están firmados los convenios. Cada municipio firma un convenio por 9 mil 300 millones de pesos, porque 700 van para el tema de la interventoría. Lo iba a contratar directamente en vías, pero es algo que va a generar empleo aquí en nuestro departamento de Arauca. El primer mandatario de los araucanos aseguró que por pandemia del COVID-19 no se han podido recaudar los impuestos para funcionamiento de estos municipios. Conocemos la situación que vive nuestro municipio, porque con el tema de la pandemia no se ha recaudado lo suficiente para el tema de funcionamiento. Usted sabe que los municipios sobreviven de lo que puedan recaudar por impuesto y el tema de los recaudos están muy bajos. Esto afecta mucho el tema de funcionamiento de las alcaldías. Esto va a fortalecer porque los impuestos le van a quedar a cada uno de los municipios y por eso quiero, señores alcaldes, que sean ustedes los que ven la excelente noticia del tema de las vías terciarias, cuáles son los sectores que vamos a intervenir. Los convenios ya fueron firmados para que en los próximos días giren los recursos respectivos a estos municipios.